también es que eso le está que yo 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 esa carne hija se le ve pero y este a donde aprendió usted a cocinar porque su mamá la como se llama la referencia que yo de usted que era buena cocinera que era trabajadora en la casa oficiosa le ayudaba en todos los quehaceres quienes enseñó a cocinar su mamá porque ojalá no se avergüence chocolate quien quiere chocolate muchachos para chocolate todo por la estelita mire esta lista dice chula que la ama mire mire si esto está como mire echémosle un poquito de cilantro y un poquito de chilito y limón es una sopa prácticamente estela te felicito ya ha sido hasta ahorita la número uno si el platillo fuera la sopa de esta fuera número uno esto está esto hija esto está mil veces mejor probarla 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 que la pruebe que la no se puede y cómo le vamos a decir estela que no sirve si esta sopa está riquísima la sopa está riquísima la sopa está riquísima la sopa de ella está riquísima qué culpa es que la sopa de ella está mejor que tu sopa pues mira nadie te doy un truco un consejo nomás va qué tal si esa sopa le echas a tu sopa bueno una sugerencia va chivo pues yo un consejo te estaba dando porque esta de res este este re sopa de res y votar es lo mismo es de la vaca y si vos venís y ya que esa sopa está rica se le echa a la tuya que no sirve prácticamente no va a dar el toquecito es que no está mala idea pero hay que ver ahí al final más la sangre que le siente a otro 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 para que se vea el trago que agarra como tiene que ser la buchada pero me sirve para que rica esta sopa riquísima divina el mismo consomé que le dan al restaurante a uno y esta estelita puede cocinar si puede cocinar estelita si puede cocinar pero esa carne viste que tiene la que dijo que le aprobaste al final así que lo siento solo en comer y que no dijimos de que él no pueden aprobando está buena está mal yo no lo venía pero una parte salió blandita y la otra una y donde está la blandita con esa carne me siento como que tengo braques todo le queda uno metido así el chile y limón y qué rico está de sopa de hígado lo que tenemos que hacer no 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 está rico para que donde carne qué onda está lista como vamos pues y esa y esa papá por qué usted a la parte y esas que las son suyas ok me llega telita y me llega fíjese esta muchacha si sabe cocinar la tela me esa sopa estaba divina tela chile chile jalapeño es que usted amante del hígado verdad me gusta tocar al hígado al hígado vamos a tocar el café chile jalapeño chile jalapeño a lo que a lo que piensa lo único es que no lo limpio chist apaga ya se dice la cosa le pegamos una que le reinicie reinicio para seco reinicio no 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 reinicio para seco uno chile jalapeño jalapeño y a lo que me dijo así más o menos pero ¿Dónde está la cucharada de esto? Una cucharada Ah, esto salió que fue Medio ¿Qué es el sabor? Pruémalo Con la verdura ¿Qué es eso? Esta es sopa de pollo Con verdura Por lo visto, sí Sopa de pollo La verdad no sé al final que fue esto No le veo No le veo En la taza mágica No le veo, en realidad no le veo ¿Qué nombre puede tener esto? Yo como caldo lo veo Esa para usted camarada Yo te pruébelo aquí ya en un patate No me complace Ay, espérate No, pero si está en algo No, pero si está en algo y yo que le voy a ayudar yo creo que ya estuvo y así como bárbara telita bárbara ya se puede casar telita para más ella en otras dos viejas huevona vieja que ni quiera cocinar sabe en los inútiles y la niña le dijo dicho niño y la norma a mí me está volviendo todo esto a mí me está metido remete entre metido yo creo que va a ver si va para ver pues la dana y él y la niña que nada meten con nadie y para allí fuente ramón